Queridos amigos y amigas, me encuentro en Iracleitos, Creta donde vamos a impartir un curso de agrohomepatía Cómo aplicar homeopatía en las plantas Hoy caminamos en el mercado local para platicar con los productores de frutas y verduras Fue muy interesante saber cuánto interés tienen cuánta necesidad, con cuánta vehemencia la expresan sobre cómo producir sin utilizar agrotóxicos Todos, prácticamente todos dicen queremos producir fruta y verdura sana ¿Por qué? Porque el cliente lo pide Creta es la cuna de la civilización occidental donde existía civilización muchos años antes del Cristo Existen muchos vestigios muy interesantes en cerámica en pinturas, creaciones de diferentes tipos que denotan esta alta cultura en la Creta precisamente esta Creta que nació con una cultura orgánica solo que en aquel tiempo no se llamaba así ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.